Solía decir que prefería una enfermedad para un niño y me la regalaron. Ten mucho cuidado con lo que deseas, porque hoy sé que las palabras realmente tienen poder. Hoy tengo 32 años. Tengo cáncer de páncreas en etapa 4, que ya se ha extendido a otros órganos. Ya no es recomendable en mi caso la cirugía, solo el tratamiento para que no se extienda más y que tenga un poco más de tiempo de vida. Y tal vez todo esto me esté pasando porque dije innumerables veces que preferiría tener una enfermedad grave que tener un hijo en mi vida. Cuando tenía 22 años conocí a mi marido. Empezamos a salir y siempre le dejé muy claro que no quería tener hijos bajo ningún concepto. Y él siempre soñó con ser padre, pero como me quiere tanto pensó que algún día yo cambiaría de opinión y seguimos con nuestra relación. Nos comprometimos. Nos casamos. Después de casarnos pasaron los años. Y a todos lados a los que íbamos. Sobre todo cuando era una familia, siempre oíamos preguntas sobre cuando íbamos a tener hijos. Él siempre decía así, tal vez algún día. Estoy tratando de convencer. Ella y mi respuesta siempre fue, Dios no lo quiera. Prefiero tener una maldita enfermedad que tener un hijo. Hasta hace dos años quedé embarazada a pesar de tomar anticonceptivos. Cuando me enteré del embarazo, lloré mucho. Pero nunca se me pasó por la cabeza llevar a ese niño. Y cuando me di cuenta, ya tenía cuatro meses de embarazo y sorprendentemente, estaba súper emocionada. Emocionada por el niño que vendría. Estaba haciendo planes. Y más planes. Compré varias prendas para el bebé. Mi marido quedó impresionado, porque yo era una persona que siempre decía que no quería tener hijos, y estaba muy involucrada. Pero cuando estaba en el sexto mes de embarazo, y ya nos habíamos enterado que iba a ser niña, comenten para la segunda parte. Segunda parte. Cuando estaba embarazada de seis meses, ya sabía que íbamos a tener una niña. Ya había elegido su nombre, Antonella. He aquí tengo sangrado y un dolor muy fuerte. Mi esposo me llevó rápidamente al hospital. Los médicos tuvieron que sacar a mi hija, y ya estaba muerta. Ese día pregunté por la bebé, lloré mucho. Estaba prácticamente toda formada, y desde ese día le dije a mi marido que ya no tendría hijos. Incluso le dije varias cosas. Le dije así. Mire, no me corresponde a mí tener un hija. Esto ya lo puso Dios en mi cabeza. Desde que era más chico. No me corresponde a mí tener un hija. Muchachos. Peleé. Con él. Ha pasado casi un año desde que perdí a mi hija. La gente empezó. A preguntar si no lo intentaríamos de nuevo. Esta vez va a funcionar. Y dije lo mismo otra vez. No voy a intentar más. Seguí diciendo que no quería tener hijos. Y luego cuando me encariñé pasó esto. Entonces, no quiero. Que Dios me lleve. Pero no quiero otro hijo. A los siete meses descubrí el cáncer de páncreas. Ya estaba en un estado avanzado. Tal vez si lo hubiera descubierto antes, hubiera tenido más posibilidades de curarme. Empecé el proceso de quimioterapia. Porque como está en etapa cuatro, ya avanzó a otros órganos. Como el pulmón y el hígado. Y sé que no me queda tanto tiempo de vida. El médico dijo que puedo vivir un año, dos años. Depende mucho del tratamiento. Pero el tratamiento en sí me acaba. Y hoy estoy absolutamente seguro de que estoy pagando por todo lo que deje. Vivo con eso. Como dije, es mi destino. Y hoy hablo mucho con la gente cuando dicen algo deseando el mal. No digan eso. Porque yo hice eso y me pasó y lo voy a disfrutar. El resto del tiempo me queda y esta es mi historia.